El presidente dominicano Luis Abinader suspendió por 60 días al administrador de la Lotería Nacional, Luis Ticen. La decisión está contenida en el Decreto 334-21. Teófilo José Abraham León Tabar Mansur asumirá las funciones de la Lotería Nacional de manera interina y de forma provisional honorífica, señala el decreto. En la Lotería Nacional se ha registrado un escándalo por una mafia que amañaba los sorteos. De manera puntual ha quedado claro que el sorteo nocturno del 1 de mayo, estuvo arreglado para que saliera el número 13 en la primera posición. Curiosamente, el número se repitió en la tercera posición del sorteo. Miguel Mejía, una persona no vidente que trabajó en el sorteo de esa noche y quien fue la persona que debió sacar el bolo de la tómbola, admitió haber participado en la estafa. El hombre dijo que nunca pasó el bolo con el número 13 y que el sorteo fue ensayado previamente en una casa grande. Mejía ha sido interrogado en varias ocasiones por la Procuraduría General de la República, al igual que la presentadora de televisión que fingió haber recibido el bolo ganador. La estafa consistía en que ya la presentadora tenía el bolo en sus manos cuando hacían la simulación de la extracción.